Es un pepino, ¿eh? Que no me parta, por favor. Me está llegando el río abajo. Me domina. ¡Hola! ¿Qué tal estáis, familia de pescadores? Bienvenidos a un vídeo más de Frank Fishing TV. Y ya veis donde estoy, en el río. Vamos a hacer una jornadita de fly-drive, de fly-fishing. Comentaros que hay una eclosión de fíberas enorme en todo el río. Me parece increíble. Y están cebándose arriba, así que no voy a perder el tiempo. Vamos a hacer los primeros lances, a ver qué pasa. Dejadme en los comentarios si os gusta este tipo de contenido. Así yo voy creando contenido que os guste a vosotros. Así que dejadmelo en comentarios, darle a like al vídeo si os gusta, mientras vais viendo el vídeo. Y nada, no me enrollo más. Voy a disfrutar de este paisaje que me encanta, me relaja tanto. Y nada, dentro de vídeo, chicos. Prefiero tirar yo aquí y tú coge esas de ahí, ¿vale? Porque yo no domino tanto el tiro. Seguro que te doy. Vamos a hacer la deriva, que vaya bajando. A ver si quiere comer la trucha. Están comiendo a saco, ¿eh, Juan? Vamos a ver si la quiere coger. ¡Ah! A mí tampoco. Me acaba de fallar una tía. Hay una muy gorda ahí, ¿eh, Juan? Voy a cambiar la mosca. Vamos, chicos. Llevamos un pepinarro. Llevamos un pepinarro. Llevamos un pepinarro. Mirad. Mirad. Llevamos un pepino, ¿eh? Que no me parta, por favor. Me está llegando río abajo. Me domina. Me domina. Me domina. Ah, porque creo que... Se ha liado. Mírate esto, mírate esto, ¿eh? Venga, ven. A ver si quiere venir. Ha costado lo suyo, ¿eh? Chicos. A ver si la conseguimos ver. ¡Oh, qué bonita! ¡Qué bonita! Parece la misma que la del otro día, chicos. Es posible que sea la misma. ¡Oh, ¿habéis visto eso! ¡Oh! ¡Venga, venga, va! ¡Qué bonita pelea! Me está brindando esta trucha, ¿eh? De verdad, ¿eh? ¡Uf! Vamos, vamos, vamos. Vamos a sacar el salabre. Lo vamos a dejar aquí preparado. Vale, viene hacia mí ahora. Vamos a recoger un poquito. Para no perder tensión. ¡Qué trucha del Ter más bonita, ¿eh? El río Ter, chicos. ¡Oh! ¡Preciosa batalla! Vamos a ver. A ver si quiere venir. ¡Oh, no, 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 qué tío! ¡Oh, tiene fuerza aún! Vamos a... A crearle más tensión. Espero que no me parta. Pensaba que ya la tenía, chicos. ¡Venga, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Uf, uf, uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chicos! ¡Esta es saltarina esta, eh! ¡Vámonos! ¡Truchón! ¡Tututu! ¡Wow! Chicos, ¡menuda trucha! ¡Menuda trucha, chicos! Bueno, chicos, perdonad, pero no he podido hacer la suelta porque se me ha resbalado a hacer la típica foto que queremos todos para Instagram. Ya de paso os lo dejo aquí por si queréis echar un vistazo al perfil de Instagram. Y nada, me resbaló y lo típico, se cayó y se fue sola al agua. Bueno, ya habéis visto la pelea que ha dado. Me hubiera gustado presentarla, la verdad. Pero bueno, a veces estas son cosas que pasan y así que vamos a continuar pescando a ver qué puede salir hoy. ¿Vale, chicos? ¡Venga! Vamos a continuar pescando en esta poza que hay unas cuantas y creo que son de buen tamaño, chicos. A ver si conseguimos llegar delante perfecto. ¿Sabes qué pasa? Que hace viento y no puedo castear bien. Pero bueno, vamos a intentarlo y ver qué es lo importante. Vale, ahora no estoy viendo la mosca. No, no la veo. Están locas, ¿eh? Hoy están locas. Están saltando por todos lados. No sé si se ha podido ver, pero he fallado una bien guapa. Va bajando bien. Perfecto. Nada. No la quiere. Venga. Secamos la mosca. Venga. Vamos, vamos, vamos. 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 Perfecto. A ver si la quieren. Secamos la mosca, que es súper importante, ¿vale, chicos? Ahora está haciendo un viento muy fuerte. No sé si se escuchará en la cámara, pero que me impide hasta lanzar, ¿eh? Ah, he fallado. He fallado. Bueno, chicos, vamos a cambiar la mosca, a ver qué pasa. Pues, familia de pescadores, ya recogemos. Hemos estado dos horitas intensas, dándole a fly, casteando a tope, a ver si pudiéramos clavar alguna. Al final hemos conseguido una. Lástima que no la he podido enseñar bien, bien a cámara, pero era una trucha muy grande. Tenía sus 60. Guapa, guapa. típica mediterránea del río Ter, preciosa. He disfrutado como un enano. Como saltaba por el río, era increíble, ¿verdad, chicos? Nada, vamos a recoger todo. Me meto dentro del coche, me seco un poquito, porque tengo el váter como algo pinchado, yo creo. y me voy para casita a cenar contento, porque no todos los días se puede clavar una trucha así de grande, ¿vale, chicos? Así que no olvides de suscribirte, de darle a like al vídeo y, ¿qué es lo que quiero? ¡Muchos likes!